Beneficios y propiedades de frutas y vegetales Hola, ¿qué tal? Les saluda Jessy Picón, y hoy les hablaremos de la cereza. Las cerezas son el fruto que se obtiene del cerezo, que es un tronco liso cuya madera es muy apreciada en evanistería. Las cerezas son frutos de hueso casi redondo, de piel lisa, de color encarnado, más o menos oscuro. Tiene un rabillo largo y su pulpa es muy jugosa. Propiedades y beneficios de la cereza Contiene minerales como el potasio, fibra y vitaminas como A, C, B1 y B2. El consumo de 20 cerezas diarias ayuda a disminuir el nivel de ácido úrico. Además de consumirse como fruta de mesa, también es posible incluirlas en ensaladas, postres, helados o como guarnición de platos únicos y completos. Soy Jessy Picón para Nuestras Riquezas. Soy Jessy Picón para Nuestras Riquezas. Amo a la pista.